Porque esta vez nos toca a nosotros los chilenos, perdón, la verdad es que nos toca a todo el mundo, pero sucede que el día de ayer, incluso hasta todavía, se pueden ver algunas de las catástrofes que ha dejado el cambio climático, que ya es un fenómeno a escala mundial. Porque ayer, o desde muy en la noche y durante todo este día, en gran parte de él, llovió donde debía nevar, comenzaron a generarse una serie de desastres, obviamente a través del desborde del río Maipo. ¿Qué pasó con eso? Que finalmente, una vez más, hemos perdido la conexión con las personas que, a pocos kilómetros del centro de la capital, obviamente, estamos viendo precisamente imágenes donde, especialmente en la comuna de San José de Maipo, exactamente, por lo cual el agua sandino tuvo que paralizar su producción debido a las turbidades que ahí se generaron. León Emi declaró alerta amarilla. Es la cuarta emergencia de este tipo registrada en menos de dos meses, durante unas 50 horas sin agua, se acuerdan que fue el caso anterior. Así es. Quiero pedir titular, amigo mío, porque lo que antes era algo extraordinario, una tragedia aislada, desde aquí en adelante, esto va a ser la norma. Esto es lo normal de aquí en el futuro. Atención. Como bien dice ahí, lluvias provocan desbordes, deslizamientos de tierra y cortes de rutas en San José de Maipo. Todo esto, como decía en un comienzo, producto del cambio climático y su efecto en el planeta Tierra. Que se entiende como cambio climático, la variación global, o para decir, a escala de planeta, del clima, y ocurre de manera sostenida, producto del alza de la temperatura en el suelo que estamos pisando. ¿Todo esto es algo natural? Debo responder que sí. Es un inevitable. Y va a ocurrir. Esto ha ocurrido siempre a lo largo de la centuria, a lo largo de los milenios de vida que tenemos. Sin embargo, este proceso se ha acelerado. No podemos desconocer que la intervención del hombre, producto de la cantidad de CO2 que estamos arrojando, a partir de la tremenda industria de vehículos, a través de las fábricas, a través de sistemas de aerosoles, todo eso ha generado una especie de efecto trampolín para aumentar, incrementar, y por supuesto acelerar este proceso que debió ser natural y dándonos un poquito de respiro. O sea, acostumbrarnos de a poco, cayó finalmente de sopetón. Maestro. No, le quería comentar que hoy día me tocó ver a Pangal Andrade, diciendo que también lo que se había provocado era por culpa de los trabajos de Alto Maíz, porque también estos atelizamientos no se producían antiguamente, tiene que ver un poco con eso. Maestro, si usted se quiere meter ahí, yo se lo agradezco, pero es indudable que ojalá el impulso de los chilenos, que puedan hacerlo ya sea a través de protestas formales, a través de sus redes sociales, claramente hay una incidencia a partir de todo el basural, o a través de tratar de doblegar el sistema natural de las cosas, para un negocio donde por supuesto, bajo la excusa de que todos nos vamos a ver beneficiados con ello, la verdad es que yo lo único que logro entender es que los bolsillos de ciertas personas se siguen llenando, nosotros tenemos problemas y algunas personas se quedan sin casas. Ok, atención, quiero oír a partir de la voz de los expertos a quién nos estamos enfrentando. Atención. Esto lo dice Dan Jaquín, investigador del Instituto de Weissmann de Ciencia. La actividad humana libera casi 10.000 millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Cada año, menos de la mitad se queda la atmósfera causando un incremento de los niveles de CO2. Vale decir, se está calentando la tierra porque lo que debiera expulsarse. A ver, ¿cómo le explico? Si es que yo tengo una estufa en la casa y finalmente al apagarla comienza a disiparse el calor. Pero si yo logro generar un sistema en donde impido que ese calor logre salir una vez que ha salido el sol, de que ya no necesito ese exceso de calor, finalmente empieza a haber un problema sobre la subida precisamente de la temperatura y todos los que vivimos acá adentro. Entonces comienzan los refrigos porque finalmente comienza a vestirte de otra manera. Esto es un ejemplo, una metáfora de cómo sucede en el hogar. Y cuando el exceso de calor, ya uno dice así que ya es suficiente y esto continúa, precisamente comienzan los choques frente al sistema de vida que estamos llevando, frente a cómo las temperaturas empiezan a fluctuar y donde nosotros tenemos, obviamente, esta especie de encierro en el que está viviendo el planeta, donde la temperatura no puede ser regulara, por ejemplo, debidamente por los mares. ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo ha afectado a nuestro país? El cambio climático no solamente finalmente llega a todo el mundo, sino que Chile es uno de los países más propensos a sufrir de manera violenta las demostraciones de estos cambios que está teniendo el planeta Tierra. Hasta hace algún tiempo, algo que agradecíamos, porque bastaba simplemente ver a nuestros vecinos argentinos, por ejemplo, o incluso peruanos, para ver que en las épocas de tormentas, de huracanes, cosas que aquí no existían, porque aún teniendo todos los climas menos el tropical, esto está por verse en Chile, la verdad es que podríamos decir que las épocas de invierno y verano eran relativamente gentiles con nosotros, con los habitantes de Chile. Pero hoy ya no va a ser así. ¿Qué es lo que pasa? Atención con este titular porque hemos dado un salto en los ranques de los países más afectados por el cambio climático. Informe Internacional, Ubiquia, antes, estábamos en el número 64, y hoy día, como dice este titular, estamos entre los 10 países más afectados por estos cambios extremos del clima en el mundo entero. Ya, entonces, ¿cómo se ha visto? El día de ayer lo vimos obviamente a través del río Maipo. ¿Qué va a pasar con el resto del país? Que algunas transformaciones pueden que sean un poquito más paulatinas, pero que ya comenzamos a vivirlas. A ver, quiero avisar algo. Estos cambios, insisto, por si no quedo claro, son inevitables. Se van a venir conforme pasan los años. En un par de décadas más, así como usted entiende los cambios de estaciones, ya simplemente no van a existir. O sea, van a haber veranos parecidos de inviernos y viceversa. Atención, voy a, según estas declaraciones que han hecho los expertos, va a haber una disminución en las precipitaciones, algo que afecta mayoritariamente absolutamente a la agricultura, al problema de la polución que hay, porque más que más la lluvia, entre las cosas beneficiosas, puede limpiar el aire en una congestión vehicular que ya claramente no aguantan más autos en nuestro país. Ahora, hay 10 días menos de lluvia con respecto a 100 años antes en nuestro país. Ahora, lo que sí ha ocurrido y seguirá ocurriendo es que va a llover más intensamente en cortos periodos. ¿Cuál es el problema de eso? O sea, que uno dice, ya, pero si llueve, así, pero de manera copiosa, eso por último compensa que llueva menos. No, esto genera un segundo problema. Esto es con lo que se conoce, lo que pasó en el río Maipo, como el efecto embudo. Cualquiera que alguna vez haya tenido o aún tenga una estufa de parafina y le tiene que echar, ¿cierto?, con un embudito, uno sabe que perfectamente a la estufa le puedes colocar 2 litros. Le empiezas a echar la parafina de a poquito. Si le echas de a poquito no hay problema. Cualquiera que haya hecho esta práctica sabe que si de repente le echas de golpe, ¡pum!, se llena el embudo y se desborda. Eso es lo que pasa. Como van a haber lluvias menores, pero con tremendas precipitaciones en poco tiempo, es que no se alcanza a absorber el agua. Y es por eso que llove media hora y las calles están completamente inundadas y donde antes había una avenida, después hay un río en donde, como han mostrado algunos videos ustedes, se puede andar prácticamente en bote. Pero te parece, bajo ese mismo ejemplo, ¿ya?, y llevándolo como un plano literalmente terrenal. Perfecto. ¿Te parece, por ejemplo, porque el embalse del yeso es una de las zonas que está más afectada dentro de la raíz del río Maipo, ¿no es cierto? Ya, entendiendo que hay gente que vive por ahí, que hay hotelerías, hay cabañas, hay acto turismo también en esa zona. ¿Te parece que es justo o injusto decir que las personas a cargo no se han hecho responsables, por ejemplo, de poner algo en una zona urbana, que entendiendo que se puede generar un barrial, etcétera, etcétera, o esto ya se aceleró, la naturaleza ya nos está pegando un sopetón, ¿qué pasó? Excelente. Esa absoluta responsabilidad del Estado que no ha tomado carta en el asunto. ¿Por qué? A mí me da la impresión que nosotros desde hace mucho tiempo, eso ha quedado demostrado solo por nombrar los terremotos, de que a sabiendas de que esto va a ocurrir de manera cada vez más frecuente, no se toman las medidas de precaución adecuada. Es como eso, que en lugares donde ha habido tsunami, o donde potencialmente se está esperando que el mar puede arrasar con gran parte de la costa, en pos del turismo en algunos casos se siguen haciendo cadenas hoteleras a orillas del mar. En el caso puntual que tú me hablabas sobre el río Maipo, fíjate que yo no sé por qué no se ha logrado invertir. Porque ya pasó. Exactamente, ha pasado dos veces este año. La gente se quedó aislada y no solamente no tenían agua y luz, no tenían donde comprar comida, no tenían cómo abastecerse porque esto era algo inesperado. Absolutamente, en donde obviamente la gente va a botar basura también allá, que son escombros, que finalmente contaminan el agua, la hacen mucho más turbia y obviamente impiden este proceso de colador o de ir mejorando el agua hasta que llegue a la ciudad. Yo no sé si hay medidas como podrían parar la venta de autos, o que nadie puede tener una familia más de dos autos, por ejemplo. Claro. Cosas así, pero porque hoy en día el sistema de tránsito versus a cómo está cambiando el clima, no estamos preparados. Esto a nivel personal, las casas no están preparadas, por ejemplo, si hubieran tormentas o si hubiera caída de nieve. Nieve. Porque a diferente de otros lugares, como en el sur o como en la precordillera, donde los techos obviamente tienen un ángulo mucho más pronunciado, créeme que si nevara así normalmente en Santiago, puede que en algún momento esto es lo que termine ocurriendo. Porque aunque parezca un trayectorio, el exceso de calor termina generando más frío a la larga, podrían los techos venirse abajo y las casas, todas las casas, están hechas completamente de otra manera. Ahora, ¿qué pasa? Que como comienza a degradarse el suelo, porque no alcanza a absorberse toda el agua, se degradan. ¿Y qué es lo que pasa con eso? No se puede reforestar. Y cuando hay sequedad, porque hay poca agua y no hay cómo volver a plantarse, generan muchos incendios por la cantidad, como a usted le gusta el carrete, de pasto seco. Ahí. Pasa lo siguiente. Ahora, atención con la siguiente cuña de este investigador que habla precisamente hacia dónde nos estamos dirigiendo, conforme a donde hay más frío, hay menos lluvia y el desierto comienza a avanzar y a tomárselo completamente de todo. Atención. Esta vez, el investigador que habla es Robert Rondanelli, Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. Las tormentas convectivas, es decir, donde la precipitación ocurre a tasas más altas, van a ser más intensas debido al cambio climático. Los modelos han demostrado que la intensidad de las precipitaciones será mayor y, por lo tanto, lo que explicaba recién, también las inundaciones y los aluviones, estos juntos con mayor cantidad de tormentas eléctricas y también granizadas que pueden ocurrir en invierno, que sería lo normal, pero también en verano. Como le explicaba, donde llueve, en vez de nevar, hace que si yo junto una gran cantidad de nieve, que es lo natural hasta nosotros por ahora, comienza a llover, se derrite y de repente el efecto embudo es lo que se genera porque se derrite rápidamente y todo esto entre nieve y lluvia comienza a deslizarse con el poder, por tener algo de masa no tan acuoso, a arrastrar una cantidad de basurales que finalmente el río no es capaz de contenerlo, se desborda y obviamente las consecuencias, además de que, digámoslo, nos cortan el agua, es un problema. Ustedes se han dado cuenta porque es increíble, nosotros vivimos en un estado de situación donde damos por descontado un montón de cosas. Por ejemplo, así como que mañana va a salir el sol, ok, no hay problema, pero con que abre una llave uno y va a salir agüita, ya sea para ducharte, para largar la cadena, digamos, para tomar un vaso para hacer comida. Basta con que apenas eso se corte para que tú darte cuenta que el país queda patas para arriba. Es tremendamente, muy bien, vivimos en un equilibrio precario. Atención, yo había mencionado respecto al desierto. Nosotros teníamos una flor y fauna bastante pletórica, así en términos de variedad. Sin embargo, el desierto es lo que se va a tomar y es lo que se va a convertir por lo menos de casi de la mitad para arriba de nuestro país llamado Chile. Atención, esto, lo voy a leer acá, afecta la disponibilidad de agua para la agricultura, disminuyendo por supuesto los bosques nativos. En el norte chico y la zona centro se va a ir desplazando hacia el sur esta calidad desértica. Finalmente, los bordes del desierto se van a extender en los próximos años un promedio de 50 kilómetros. Esto, vale decir, para los que viven en la región metropolitana, la mitad del pique de acá a Viña del Mar, esa cantidad de metros, o kilómetros en este caso, serán convertidos próximamente en desierto. Ahora, ¿de dónde viene en parte esto? De la disminución de glaciares. Porque nuestras fuentes líquidas se están derritiendo mucho más rápido por esta subida de temperatura. La línea de la nieve, o sea, hasta donde nace, digamos, de la cual necesitamos, donde no debiera llover, y como hay menos precipitación sólida, finalmente la masa de los glaciares termina disminuyendo. El caso es que los glaciares han perdido entre el 15 y el 20% de su área en los últimos 60 años. O sea, casi una cuarta parte en el último medio siglo. Hay que entender, y vuelvo a repetir, si no quedo claro, una cosa es la comodidad respecto a si va a haber agua o no, si la cortan, digamos, en varias comunas, como sucede hoy día. El caso es que nosotros necesitamos agua para subsistir, y estoy hablando como seres humanos. Podemos no comer algunos días, nos podemos, digamos, a través de frutos secos, hasta insectos, como dicen en algún futuro, podría ser nuestro alimento diario. Pero el agua es agua, no se puede reemplazar. De hecho, hacer agua potable, por ejemplo, del mar, terminais pagando algo mucho más caro que una agua mineral envasada. O sea, para ti el agua, nadie cuenta cuánto gastan en agua, en cuánto toma. Es casi gratis, muy barato, pero próximamente quizás nos convirtamos en un país africano, en donde, compadre, un litro de agua puede costar lo mismo que una botella de bebida. Y de ahí, compadre, alguno va a alcanzar y para otros no. Oye, lo que estamos hablando ahora es una realidad chilena. Nuestros desiertos, nuestros glaciares, nuestro desierto, digo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si esto lo llevamos a una realidad mundial? ¿Esto es el reflejo de lo que está pasando en la actualidad o en lo que se viene o ya estamos? Ya estamos, amiga mía. Por desgracia, atención, solamente quiero volver a mencionar que esta falta de agua, este problema con los suelos y los incendios, que así como los aluviones están en la orden del día, los incendios son todos los años. Pero esta vez de manera más repetida y ya vimos lo que pasó al comienzo del 2017. Atención, Canadá. Muchas gracias por su pregunta a todo esto. Fíjense que quiero ir al siguiente titular. ¿Por qué voy a hablar de Canadá? Porque es un país armado. Canadá es como Estados Unidos 2.0. Súper desarrollado. Súper desarrollado, donde la pobreza está erradicada. Y sin embargo, ellos no son capaces con toda la formación cívica que tienen de atajar un fenómeno como este. Atención. La sorpresiva y súbita desaparición, tal como suena, de un inmenso río en apenas cuatro días. En cuatro días se secó un río, me refiero al río Slims, que se secó en menos de una semana durante la primavera del año 2016. A ver, ¿de qué estamos hablando realmente? Quiero hacer un comparativo. Quiero mostrar cómo era el río antes y luego de cuatro días apenas. Atención. Este río en Canadá, el río Slims, obviamente, se veía ahí completamente sequito ya. Bonito el paisaje igual. Ya, y ahí está, obviamente, sin agüita y al otro lado con agüita. Está al revés, pero ahí está, con agüita y después completa. Compadre, ahí había un río. Te lo hago corta. Atención. Ahora, ¿sabe por qué, maestro? ¿Se sabe por qué? Eso es por el problema también de que no llegan a partir del derretimiento excesivo, que es donde se generan desvíos y donde el agua, los ríos tienen su curso y van llenando estos estanques, por así decirlo. Y cuando se derretan rápidamente, se desbordan y se salen para otros lados y es como que cae en cualquier parte menos donde viene y el río no sigue recibiendo H2O y se queda seco. Eso se llama, aunque parezca broma el nombre bien divertido, piratería fluvial, o pluvial en este caso. Ya, ¿qué va a pasar en el futuro? El alto estrés hídrico hacia el año 2020, o sea, estamos hablando... ¿Loguitos? O sea, loguitos, dos años y medio más prácticamente. Los países, atención, esto también incluye a Chile, ojo, habrán perdido el 20% de sus recursos acuíferos. El 20%. O sea, escúchame, es demasiado, esto es de aquí a dos años y medio más. Esto va a ir en aumento. O sea, voy a recuperar una antigua frase que antes era, uno la decía más en broma que en serio, pero vamos juntando agua, porque va a escasear, va a ser carísima, no va a alcanzar para todos. Vuelvo a repasar que de toda el agua que existe en el planeta, incluyendo los mares, solo el único por ciento nos sirve y la necesitamos para subsistir como raza. Y ese 1% se está convirtiendo en un 0,7. Rápidamente. ¿Quién tiene la ventaja de tener las reservas de agua dulce más grande del mundo? Absolutamente. En ese sentido somos privilegiados. Repítelo, privilegiados, pero si estamos vendiendo el país y si gran parte del sur, digamos, la están repartiendo entre cuántos países, no son hueones, quieren nuestra agua. Y que somos nosotros, que si somos hueones, se la estamos pasando. Quizás qué negocio tienen ahí, pero... No, quería decir que Bill Gates está dedicado a tratar de sacar agua de la S humana, de la materia fecal y la orina. Y está montando una empresa, de hecho hace un tiempo atrás me te voy a ver un video que se tomaba el primer vaso de agua pura, sacada solamente de la S humana. Entonces, se están buscando distintos métodos para poder apalear esta falta de agua que va a haber. Absolutamente, solo que ya nos va a costar los precios que estábamos acostumbrados. Hay otros métodos que yo también he escuchado para poder generar agua, que me tocó una vez trabajar de promotora de una máquina, un artefacto, un sistema que ayudaba gracias al aire formar agua por unos filtros de carbono. ¿Desde la humedad del aire? De la humedad del aire, exacto. Absolutamente, sí, hay emprendimientos chilenos incluso que hacen eso. No es barato, pero parece que va a ser la solución. Claro, es para zonas urbanas. Como lo hacen las plantitas, que juntan agüita y las gotitas de la garúa de la mañana. Claro. Atención, ahora esto no es todo, porque una cosa es que digan, por ejemplo, quizá algunos de ustedes en su casa, ya pero sabéis que yo lo lamento por las personas, pero yo no vivo en el Cajón del Maipo, yo vivo acá en la ciudad y igual me la banco y me compré unas aguas minerales, así que agüita no me faltó. Pero hay otra cosa de la cual no se va a liberar nadie. Y dígame usted o no, dígame usted en el panel si cada año, en esta época, en este sol de otoño, hay una mayor cantidad de enfermedades, hasta la gente más sana, la gente más deportista. Todos se enferman, todos se pegan en la basada de la garganta a la guata. Absolutamente. ¿Por qué? Porque el clima no está enfermando por la cantidad de bacterias y la cantidad de mosquitos que no completan el ciclo natural de muerte porque sigue haciendo calor y finalmente vive más años. Están mutando y la enfermedad y los bichos se hacen cada vez más poderosos. Atención con este titular que repasa lo que acabo de decir. Dice ahí, el clima está enfermando a las personas. Todo esto para las temperaturas en el mar. Condiciones idóneas para que las bacterias y mosquitos proliferen. La corriente del niño, por ejemplo, que hoy en día hablamos de eso, es un claro ejemplo de aquello. Hay variantes genéticas. Los bichos viven más, tienen posibilidad también de evolucionar. Ahora esto no queda solamente acá. Quiero, por favor, invocar, señor director, a Daniel Schrag, director del Centro del Medio Ambiente de la prestigiosa Universidad de Carvan. Si no se lleva a cabo, dice en ninguna medida drástica, el cambio climático podría llegar a acabar con la vida de medio millón de personas cada año para mediados de este siglo, producto obviamente de todas las enfermedades que se han generado. Se están pensando en soluciones. Obviamente, Ángela nos dijo algunas, también Lama. De hecho, hay una cantidad de cosas excéntricas que se están haciendo para devolverle el CO2 de fuera del planeta. Sin embargo, todo esto está en proyecto y mientras tanto, lo que antes era una rareza, hoy día el cambio climático llegó para quedarse.